Bueno, y a propósito, los fiscales, son cuatro en total los designados por la fiscal Sandra Quiñones, van a tener que determinar las responsabilidades, van a ver si efectivamente el incendio fue o no provocado, si no fue provocado, cómo comenzó el fuego y quiénes fueron los responsables de no mantener ese lugar seguro, atendiendo a que al estar allí las máquinas de votar y al estar tantos funcionarios también, obviamente las medidas de seguridad tenían que ser extremas. Además, habían aprobado en el Congreso un presupuesto considerable precisamente para mantener ese lugar en forma, y al final esto es lo que pasó. ¿Quiénes integran este equipo fiscal? Veamos. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, conformó un equipo de agentes fiscales que intervendrá en la investigación sobre el siniestro ocurrido en el depósito de la justicia electoral, en el que se encontraban gran parte de las máquinas de votación a ser utilizadas en las próximas elecciones. El equipo fiscal está conformado por los agentes Giovanni Grissetti, María Luján Estigarribia, Estefanía González y Luz Guerrero. La titular del Ministerio Público aseguró que utilizarán todos los recursos disponibles para llegar a la verdad del caso. Es extremadamente preocupante todo, ¿no? No estamos ajenos a eso y haremos lo mejor. Y si después tenemos que incorporar más fiscales, lo haremos, y más técnicos. Y si tenemos que ver técnicos del exterior, también lo haremos. Pero lo importante es estar en frente a eso y atendiendo a lo que estamos manifestando. Estamos próximos a unas elecciones y esto es un hecho gravísimo. ¿Puedes repetirnos el equipo que se conformó, si tienes la lista a mano, para asegurar quiénes integran? Giovanni Grissetti, el doctor Giovanni Grissetti, la doctora María Estefanía González, la doctora María Luján Estigarribia, la doctora Natalia Silva y la doctora Luz Guerrero.